Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo, os traigo un nuevo vídeo y bueno, bueno, vamos a seguir un poquito con las arenitas Como ya sabréis, creo que el nerf del bucanero va a ser el mantenimiento que va a haber mañana ¡Por fin! ¡Nos está de un brujito! ¡Vamos a jugar al brujo! Entonces bueno, espero que el meta se arraigue un poquito y empezar a subir otra vez Experimentar un poquito el ladder, ¿no? Sin estas barajas de bucaneros, a ver cómo se adapta Aún así, la expansión está ya prontito al caer, tengo muchísimas ganas de que cambie un poco el meta en general, ¿no? Y bueno, a ver si viene pronto, también tengo ganitas de coger el salvaje cuando lo pongan un poco más interesante Y cuando lo roten las cartas Y dejando un poco todo esto de dado, ¡vamos con los picks! Tenemos maestro de acero de hido, bueno, aquí creo que no hay mucha duda, vamos a hacerle caso Espiral diría que es la carta con más valor Despotas, por supuesto Despotas y despotas, siempre me podéis coger despotas, despotas y más despotas ¡Uy! ¡Qué difícil! Me ha pilotado, me gusta mucho, pero supongo que el brujo tiene costes 4 muy muy buenos Así que vamos a coger esto mejor Uy, aquí un poquito malo Vamos a coger esto Bueno, poco malo, el corruptor es una carta buena, ¿no? Por 5, 4, 5, 4 en números, no es del todo perfecta, ¿no? Pero no es mala Mira, Karakazan Me gusta más esto, yo creo Voy a coger Me gusta mucho el efecto de la carta Aquí la cura me parece muy buena con brujo Aunque seguramente van a decir infernal Y creo que debe hacer caso por los demonios Luego, es muy viable que nos salga algún clama vacío Creo que se llama Mira, dragones Mucha sinergia con esto y con la espiral Nos lo dice por aquí Muy interesante Y entonces eso Que muchas veces nos puede salir el clama vacío Creo que se llama Creo Ya no me acuerdo Que nos lo invoca gratis, ¿no? Por eso muchas veces suelo coger este Aquí como ya tengo 2 demonios Creo que voy a hacerle caso Yo creo que el matón es mejor Pero bueno, si nos dice esto Será por algo Esto es interesante Con el poder de héroe En turno 5 O sea, si nos dice que Que nos coja esto La arquera elfa suele tener mucho valor en el brujo Porque no tenemos un poder de héroe Tipo el de mago Entonces por eso muchas veces Nos va a decir que lo cogemos Así que vamos a hacerle caso Ay, mi madre No puede ser ¡Ah! ¡Qué malas! Parches Tengo que coger de legendaria El cochino Un 1 a 1 con cargar Ay Bueno Eh Venga Lo acepto Que el dragón puede ser muy bueno Por la sinergia Pero no llevamos costes 2 Y este coste 2 es muy bueno Así que vamos a coger esto Otra química A mi esta carta me parece muy buena Creo que las potis son muy decentes Vale, coste 4 Coste 2 Supongo Uff Aunque esto es un dragón Vamos a pillar esto Es un 3-5 Vale, llama de las sombras También muy interesante Otra 3 químicas Lo que nos está faltando bastante Es ir de gain Mira, ves Al final tenía que haber cogido El matón En vez de la sanadora Vale, diablillo muy bueno Mira, me dice que el psicotron mejor Bueno Vamos a hacer caso El codo Aquí supongo No me está gustando nada Baraja Mira, como vacío El que os decía Aquí como ya no hemos cogido Supongo el 6-8 Llevamos ya mucho coste 4 Así que vamos a coger esto Concejal supongo Esto, mira Puedes salir parches Además Bueno Bueno Hay que saber conformarse ¿No? Esto diría Que no llevamos mucho de ir de gain Me gusta Llevamos mucho de ir de gain Pero tampoco llevamos mucho de ir de gain Entonces tenemos un problema Porque los costes 2 No llevamos apenas Costes 3 casi tampoco Y... Uff Yo no sé si cogería esto Fíjate El guardia apocalíptico Sin llevar el crono vacío Y que salga Descartar 2 cartas No me gusta A ver Como finisher es muy bueno Como finisher es muy bueno Pero descartar 2 cartas Con una baraja que llevamos Casi siempre vamos a descartar Porque llevamos una baraja Que tiene bastante Bastante mid gain ¿No? Llevamos mucho coste 4 Y coste 5 A mi personalmente No me gusta Y creo que llevando parches Esta me parece mucho más interesante Y... Coño Por un 1 o 2 Tampoco es horrible ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno Aquí nos dice un poquito Lo que tenemos 5 costes 1 3 costes 2 Un poquito 4 costes 3 De coste 4 Llevamos 6 Con las 3 cabal Vamos a ver Que valor nos da 68 con 7 Solo un despota Ha salido Así Así La baraja ¿No? No sé Para ser brujo Bueno Voy a quitar esto Y haría el destracker Para ser brujo Que el brujo Suele estar Rotísimo en arena Yo creo que la baraja Ese momento En el que han salido A legendarias Ha salido parches Ren Y el alcalde Ha sido como ¿Qué cojo aquí? ¿Verdad? O sea Lo mejor es parches Sin llevar piratas Ni nada Un cochino Un cochino Bueno Vamos a ver ¿Qué tal se notan? Yo creo que la aspirant Me la quedo Sobre todo Porque sale Por si sale Yo que sé Con la 2 Algún 2-1 Algo así Y 2 de coste 2 No llevo muchos costes 2 Así que creo que Lo voy a dejar así Vale Tenemos un dragoncillo Por si pidamos el corruptor Es que macho Si Ren Fuese Si Ren Fuese Destruir Una carta Si imagináis Entonces Si que hubiera sido bueno Porque llevaba ya 3 dragones Podría haber cogido Incluso creo que Alguno más Aposta Han salido bastante dragones Pero claro Es que al destruir Un esbirra Legendario En arena ¿Cómo consigo yo eso? Destruir un esbirra Legendario Si es que Eso no se puede Bueno Llevamos 2 piratillas Llevamos parches Eso es interesante Brujo No podemos llevar armas Ni nada Pero bueno Está bien Madre Creo que como todavía No es turno Creo que como todavía No es turno 4 Que me pueda jugar el arma Una bendición de reyes Vamos a jugar el concejal ya Luego podemos hacer Doble coste Bueno Doble coste Vendedor Doble pirro En turno 3 Este va a pegar de 3 Podemos tener Algún intercambio En casi cualquier cosa Que juegue Y bueno Este pirro es muy peligroso Presiona muchísimo Le va a ser molesto Para él ¿No? Vamos a ver Que nos juega ¿Uso puede salir de aquí Un avisario Para protegerlo? Puede salir Yo que sé Ya vamos viendo Mira El miedo El miedo Vale Vamos a ver Que nos sale por aquí Otra espiral mortal Yo creo que me convence Si hubiera salido un pirata Yo creo que lo hubiese cogido Vale Esto aquí Y vamos a pegar a la cabeza No creo que tenga mucho sentido Intercambiar eso Le estamos regalando Intercambio de vuelta ¿No? En plan de Si tuviese el arma de 4 ¿No? La vera plata O algo así Pero No creo que tenga mucho sentido Le estamos regalando El intercambio Consagración Se le queda bien Más o menos A menos que esto sobrevive Y hacemos el intercambio Y si hace consagración A lo mejor la lía Porque a lo mejor la tira primero Esto se muere Pilla al buffo Y se devuere Tendría que pegar primero A lo mejor la lía En caso de que la tenga Vale Portador de lanzas Sato de intercambio Poder de héroes Supongo O otro coste 2 Pero si en turno Se hizo poder de héroe Pues supongo que en turno 4 Hará coste 2 poder de héroe Eso bastante pobre Suelen ser turnos muy flojitos Vale No creo que merezca la pena A ver A lo mejor si que merece la pena No tiene arma A ver Si gasto a esa espiral He gasto a 2 Y juego esto ¿No? Es que estaba pensando No creo que merezca la pena Pero si tradeo aquí Si tradeo aquí Si que merece la pena Porque le protejo Otra posible opción Podría haber sido Intercambiar esto A lo mejor era mejor Pero bueno Creo que era mejor P de haber estampado esto aquí Esto aquí Y haber jugado El 3-5 Bueno no O sea esto Esto al 4-1 Y esto al de 1-2 Claro y se me moría Por eso he echado a se espiral No sé Se me acaba de ir la cabeza Vale vale Lo he tirado así Por proteger esto Lo he pensado bien Y luego lo he dicho al contrario Estoy un genio Vale estos 2 aquí Supongo que Podemos jugar la química Podemos robar Y jugar el 4-3 Quizá me gusta más Porque nos vamos curando Y vamos buscando Presionar un poquito más Primero este Bueno es indiferente ¡La han nipeado! Se la ha cargado ¿Y dónde está mi parches? ¿Cuándo sale parches? ¿Cuándo salen los piratillas? Mira pues podría haber sido útil En el turno que juegue las espirales Pues he robado bastante Con la tontería de las espirales Es el poder de héroe y demás Creo que un par de cartitas Quizá es posible que salga parches Si le pasa el ratón ¡Funciona coño! ¡Coño! Ya está ¡Ay! Lleva aquí un rato dándole Dar cera A budis cera Y no No funciona Vale Esto lo podemos matar con esto Supongo que aquí jugamos Uy Eso hay que matar Vamos a ver cómo lo hacemos Porque eso hace un problema No podemos pasar por ahí Shenjin Que no sirve Va a robar una carta Si hago el poder de héroe Parches Parches no Ya no sirve Aquí a lo mejor Quitarle el bicho Que salga la poción De uno de mana Y quitarle el bicho Y es tan pardo Esto aquí también Casi Casi Bueno Por cartas Aún así Le vamos a sacar bastante ventaja El problema es que de aquí Va a robar dos Es un problema Y por esto me suele gustar Bastante piquear esta carta La química El cabal Creo que las pociones que da Son lentas Pero es que La poción que hace 5 en área Habla de dragones Muchas veces Hace Hace un reverso Por así decirlo En la mesa Que directamente GG Esta poción es muy buena también Eso ha de congelar Por cero Es que no sé La mayoría de pociones Dan muchísimo tiempo Y me parecen muy muy buenas En general Madre Llama de las sombras Podemos jugar aquí Esto Aunque se nos muere esto Pero hacemos doble intercambio Dejamos el ratero Y dejamos un 6-6 Para Intercambiar Creo que me convence Aunque perdamos Vamos a 3-3 Vamos a hacer así Por el escudo del minibot Más que nada Quitar el escudo Me parece interesante Porque si no Una bendición de reyes O alguna carta de este estilo Puede Puede hacer mucho daño ¿No? Aquí tenemos intercambio favorable En principio Y yo creo que se queda bastante bien Tenemos una llamada sombra Por lo que pueda pasar Esto también Está muy bien 7-7 ¿Cómo matamos esto? De momento No podemos Mira El turno que viene Esto puede ser muy interesante Vale Dado de coste 4 Yo creo que es lo mejor Me gusta Porque es que el psicotron Aparte de que no tenemos El coste 3 Este es un poco malo El escudo divino Nos lo tradea gratis ¿No? Vamos a hacerlo así Contra paladín Da igual la colocación Así que está bien De momento podemos hacer Draco Llama de las sombras Hace un área de 5 Supongo que sobre El hechicero dragonante Si lo uso Sobre aquí Tiene más 1 Más 1 Y explota más y mejor Lo cual puede estar bien Vamos a ver No Ahí no No Vale ¿Qué más? El infernal Supongo que lo intercambiará también El problema sería El crack en este No de 4 Me puede hacer bastante bien Mierda Bastante polvo 6-6 Esto serían 5 No lo voy a matar No lo voy a matar No tan daño Para matar el 6-6 En la llama de las sombras Se bufarían Más uno Más uno Y pegaría 4 Pero Pegaría 4 Y con el Draco Pueden ser 5 Supongo que esto lo tengo que matar Con la poti Pero es que se queda bastante mal ¿No? Cualquier tipo de jugada Y hacer la llama de las sombras Esto se va a quedar como un 6-1 Luego va a pillar 3 de daño A ver Quizá jugar la llama de las sombras No es tan horrible Con el psicotron Claro Tengo que jugar con el Draco Porque si no esto Se va a quedar con 3 Con 4 de vida Pero si o si se bufará Destruyó a un esbirro Supongo que como lo selecciono Si que se bufará ¿No? Quiero Quiero pensar Y daré 5 daños Mira que bueno Podría haber sido esto De haberlo robado antes Mira si 4 5 Que pena Que pena Parches De haber salido aquí Hubiera sido tan bueno Bueno Nos puede pegar de 8 A ver A unas malas tenemos la poti Para matar eso Luego tenemos el psicotron Es que no se no ve A ningún otro pelle Así Que me convenciera Convenciesen No sé Más que un sabueso Interesante E interesante Vale Supongo que esto aquí Vamos a ver que nos sale Creo que Vamos a jugar esto primero Por si sale parches Vamos a empezar El trade empieza por esto Supongo que juego El psicotron Con parches Mato esto Con el Draco esto Y la poti aquí Se queda bastante Realmente bien No hay esos malos Aunque no es horrible Pero bueno No de 15 La cantidad de cartas Que hemos robado Más que él ¿Verdad? Y bueno Con el poder de héroe Pues supongo que Simplemente De ganar Como piense aquí lo bueno Que sería el despota Por eso está tan Tan roto Con el despota Lo hubiera limpiado La mesa directamente Entera Esto me lo hubiera cargado El 8-3 también Con el Draco Y lo que salía De parches Me hubiera cargado El 2-3 ¿Y dónde vas tú Con esto? ¿Dónde vas Con esto? No me gusta Una silvanas ¿Dónde está Mi re empuño negro Ahora? Para que se lo lleve Vamos a ver Mira que bueno es esto Con esto ya aseguramos Partida Vale No creo que me mate Si me quedo a 12 Con 2 cartas Así que vamos a hacerlo así Y ya a la vuelta Matamos silvanas Y unas malas Nos curamos ¿No? Con el poder de brujo Simplemente Robando Por ventaja De cartas Ya hemos ganado O sea La típica carta De nunca quieres Tottekear Pero ahí la ves O sea Nunca quieres Tottekear Nunca quieres Al final de partida Y ahí la tienes Siempre Qué mal esto Bueno Supongo que esto aquí Y supongo que llevo Toda la cara A ver Me quita 12 A la vuelta Lo mato Fíjate las potis Habéis visto Que no me recomendaba Esta carta Creo que es porque Es brujo ¿Vale? Pero en otras clases Es bastante mejor Y aquí diría Que con esto Presiono bastante más Así que vamos a hacer así Esta carta Para mí A mi gusto Al menos En el herz arena Tiene un valor Muy Muy Bajo Creo que la mayoría De pociones En arena Son muy Muy útiles Tanto la de remover Como la de congelar Congelar por cero Puede ser muy útil En muchas situaciones Porque por cero No pierdes nada 10x4 Un 3-3 Que tampoco El bicho Es que sea horrible Puede ser ir A de curar Como ahora Que me ha dado la partida Me ha dado todavía Yo creo que sin la potis Habrá perdido Y De destruir también Ha sido útil Y la de las áreas Una locura Así que bueno Me da muy bien 1-0 No, así Otro paladín ¿Qué pasa con los paladines En arena? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde salen? Madre Creo que la Arquera me lo quedo Puede ser muy útil Esto por a las armas Y esta me gusta Para quitar los escudos divinos No había jugado en turno 1 Pero bueno Alguna vez será útil ¿No? No me gusta las barajas eso Que no llevo coste 2 A lo mejor debería hacer El Moodigan Más buscando dos piratas ¿No? Para que salgan parches Porque como solo llevo 2 Pero bueno Lo bueno es que son de coste bajo Que eso es útil ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Estoy por jugar La arquera Es que no le ve mucho sentido ¿No? Por si es un arrepentimiento No creo que es un arrepentimiento En turno 1 Será un vengar ¿No? Supongo Vale Vamos a robar A la vuelta Podemos jugar Supongo que Moneda Moneda Hechicero No me gusta mucho esta mano Me gusta muy lenta El problema es que el dragonante Realmente no me aporta nada Bueno Esto no lo puedo jugar Que tengo el corruptor Por cierto Por cierto Por cierto A la vuelta puedo jugar el corruptor Creo que voy a empezar por aquí El problema es que va a saltar el vengar Y me voy a comer Me va a pegar esto Un Un 5-5 En turno 3 ¿Cómo mato yo eso? Vale Está bien Con la arquera Elfa Esto y el Y el Y el Corruptor A la vuelta Está un 5-6 He hecho un 5-5 5-6 Pero bueno Lo mato Lo mato Lo importante es que lo mato Si sobreviven los 2-1-1 Claro Claro que Si hago moneda H y 0 Dragonante A la vuelta Vale La química se queda bien Pero No estoy aprovechando el valor del corruptor Que es muy alto O sea Por 5-5-4 Es maldillo Pero por 5-5-4 Que bonillo es Tú no serás bonillo Lo es Lo es ¿Dónde vas? Y a la cara Claro que sí Mira pues Como no ha pegado Como el moco va a tener valor a la vuelta Le vamos a romper el arma El problema es que El problema es Que me va a hacer el intercambio Pero bueno Luego lo matamos Luego se queda vendedor y moco Le quitamos un uso Si me hubiese pegado la cabeza O algún bicho Fíjate Lo importante que es intercambiar Aunque sea un 1-1 Si aquí lo hubiera intercambiado Que sorriso de verdad Yo no sé si lo hubiera hecho Yo creo que tampoco hubiese intercambiado Pero La importancia de intercambiar un 1-1 Le hubiera salvado Un 6-5 Un 6-5 Bueno un 5-5 Joder Que obsesión Lo tengo todo mal Todo mal Menudo cono Menudo cono Madre Vamos a ver Cómo me sale de aquí Esto y esto seguro De momento por cartas Vamos bastante bien Lo que yo no sé Es si conseguiré sobrevivir A los monstruos Que me va a ir jugando Porque van a ser Todos monstruos Otra parte Es lo que yo quería Mira pues Realmente está bien Porque sale de mi baraja Ahora pensándolo Lo voy a coger Solo por eso Ahora es cuando me lo voy a toquear El mío Ah no está mal Sale Sale parches Puedo hacer incluso un turno 8 De esto y esto Y son dos cochinos con cargar Pero bueno Policía Policía Que alguien haga algo ¿De dónde sacas de ese tío Tantas armas? Policía El ladrón Tiene un arma Dos Tiene muchas Me está atracando Con las veraplatas Pero bueno Qué bueno Si eso se intercambia Madre mía Qué fresco Qué duro hubiera sido Si me pega con eso La cabeza Madre creo que esto Vamos a sacar parches 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 De dream Double parches Esto tiene mucho valor Luego con el Con el campeón De ventormenta Algo tonto Oye Es un cochinillo Con cargar Que luego va a ser Va a ser dos Dos Vale Aquí el psicotron De momento Nos protege bastante Mira Con eso podemos sacar Bueno Con esto El problema Son mis parches Se van a morir todos Pero bueno Dos de intercambio Con el intercambio Aquí Dos a la cara Es que esto es Crease Gun Es precioso Bueno Parches que vayan a la cara Que son más bonitos Es como más Han tenido un vador Y He de ventar Este de infernal A tejador Qué bueno es el infernal Por eso tiene un vador Tan alto Es que El brujo es tan bueno ¿Verdad? Por 6,166 Ya es bueno Que tiene Esta habilidad Que puede ser tan versátil Como el despota Por 6,166 Que hace un punto de daño A todo Y por 7,177 Que hace 3 a todo Si es que ya por los números Tiene que ser buenillo Vamos a ver Qué nota esto Mira Si es que esto Ahora yo puedo hacer Perfectamente esto Porque a la vuelta Lo voy a matar Casi seguro Con esto Vamos a ver Cuál es la otra Esta es la peor Esta es la única Que no quieres que salga Y sobre todo Si no está jugando mago Porque aún si está jugando mago Bueno Dice Bueno Estoy jugando mago El chico puede pensar Que ha sido cualquier cosa Aunque bueno Si te ha dado de esto Tampoco hay que ser Tampoco hay que ser Muy lince Si usas el Death Tracker Te das cuenta Que viene de aquí Es que esto es horrible Porque al ser un secreto Todo el mundo sabe lo que es Debería ser tipo La polimorfia jabalí Pero claro Entonces la carta Estaría muy Muy fuerte Pero bueno 2-0 Parece que con el brujo Todo es más fácil Aunque el brazo No sea muy bien O con parches El brujo con parches La última vez que piqué parches Fíjate Pero Es una tontería Porque es una mierda De 1-1 Con cargar por un maná La última vez que piqué parches En la arena Que lo visteis por aquí Con la del padrín Me hice 12 wins 12-1 Creo que fue Y A ver A ver Esta partida he jugado dos parches Y he estompeado ¿Lo habéis visto? Parche es El poder Al poder Bueno Creo que han salido Dos dragones Bueno El hechicero y el corruptor Quiero decir Así que yo creo que Me lo voy a quedar Esta combinación Es buenísima Y vamos a buscar El piratilla Otro coste 2 O algún otro coste 3 Más decente Turno 1 Habitante Turno 2 Podemos hacer Poder de héroe Sería bueno Pillar un turno 3 Y en turno 4 Jugar esto con moneda Aunque no tengo otro turno 5 Vamos a hacer turno 4 Luego pillar otro Estamos viendo Aquí es poder de héroe seguro Supongo que esto lo tengo que intercambiar Porque si no No voy a matarlo nunca Y Vamos a ver si Hay un poquito de suerte Y no tiene la espiral ¿No? Aún así si tiene la espiral Bueno A lo mejor le podemos cortar Un turno 3 Que es algo más fuerte Mira aquí Se acaba de abrir parches Es una señal Todos son señales Parches en todos lados Vale Uff Pues estos bichos A lo tonto Parece que no Pero presionan bastante O sea Cuando te quieres dar cuenta Te han puesto la cara Te han puesto la cara Que ya no tienes cara Directamente Bueno Voy a hacerlo así Porque es que no creo Que pueda hacer un turno 3 Concejal me parece muy flojo Porque si juego concejal Me estoy obligando a jugar La espiral en el 4 Y no tengo otro coste de 3 Y prefiero hacer esto Y en el 4 hacer Esto y la espiral A lo mejor O intentar robarme algo Eso no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Sí me gusta Sí me gusta Sí Vale Eso está bien Eso ahora hago esto Y esto Bueno Tengo que robarme con la espiral Pero bueno Está bien Y a turno 5 Tenemos el El corruptor Todo ha salido a pedir De Midhouse Ahí hay el bicho Bueno Eso lo matamos con esto A ver El corruptor Lo matamos El único problema Es que Le estoy regalando Un corruptor Al 2-1-1 Pero bueno Hay que matarlo Así que está bien Esto va a tener mucho valor Con esto Pero no va a ser El de los déspotas Bueno Esta carta va a ser muy mala Puede ser muy buena O puede ser muy mala Seguramente va a ser muy mala Por los déspotas Pero bueno Lo intentaremos Intentaremos Darle valorcito Supongo que esto Por Tempo Además es que Es el único bicho Que sobrevive a déspota Él ha podido dejar aquí Un turno de déspota ¿Veis? Turno 7 Él tradea con esto Cualquier cosa que juegue El avisario Cumple muy bien la función Porque yo tengo que tradearlo Esto se queda como en 5-3 Como era déspota Y cualquier bicho Cualquier combinación Que jugase Creo que esta es la única Que no le servía En caso de tener déspota Me hubiera limpiado La mesa entera Parches no Parches así no Así no moda Así no es bueno Así no es buenillo Madre Vamos a jugar primero esto Me voy a guardar esto Y parches Para el turno de BN Puedo hacer un par de daños Puedo jugar déspota Tradearme con esto aquí Y me limpia todo Pero bueno Cualquier caso Era el mismo El play ¿No? Quisiera haber jugado esto Pero Es que no me gusta Es que Es que va a ser muy malo Por los déspotas Los 3-2-2 Van a ser exterminados Erradicados Del mundo Mira Mira como lo tenían Desde el principio Como se lo estaba guardando Que pechín Ahora ya me convence Un poco más Jugar esto Ahora que ya he gastado Un déspota Y bueno Así es bastante malo Aquí tenía que salir Parches ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me traicionas? ¿Qué te he hecho? Todo eran señales De que todo iba a seguir bien Y ahora el problema Es si tiene un segundo déspota Y aquí pues Ya está todo Que pueda tener El brujo está fuerte En arena Chicos Sí Está muy fuerte Por esa carta Simplemente Que me trae aquí Me hace déspota Esto se queda como un 6-1 Meto otro 6-6 Menos mal que no tiene Menos mal Y vamos a ver Cómo sobrevivo yo aquí Cómo sobrevivo Cómo sobrevivo Puedo jugar esto Que no sirve para nada Estoy parches Pero claro Entonces ya se me queda Un turno muy flojo Puedo jugar Estoy parches Y le tradeo todo Menos el 6-6 Supongo que es el play Es mejor Pero no me convence Tampoco mucho Supongo que sí Vamos a hacer así Supongo que si tuviese otro déspota Lo hubiese jugado aquí Intercambiando esto Se le quedaba una mesa buenísima Intercambiaba esto Tiraba otro déspota Se le quedaba un 6-1 Me limpiaba esto Todo el bicho entero Así que Podemos decir que estas tres cartas No deben ser déspotas O lo hubiese jugado antes Es que estoy a 14 Me puede quitar 6 Puf Me puede casi matar Tómate la medicina La medicina La medicina Supongo que esto tendrá que intercambiarlo aquí Que la verdad es que es molesto Poder sobrecogedor Poder sobrecogedor Madre Ya sé lo que tiene Tiene el Kraken El Kraken Tiene El Kraken Vale a ver Si tapeo y me sale la sanadora También pierdo Supongo que tengo que tapear Buscar la química Y que me dé la poción de 4 Tiene el Kraken Vale Solo hay una razón Por hacer lo que acaba de hacer Vale Ha tapeado Por lo que le quedan 7 manás No es la poción de 5 No es un Dungar No es un Solfire Porque me hubiese matado ya Es el Kraken 9-7 Que hace 4 años Así que supongo que tengo que robar A ver Yo tengo 12 años Tengo que Me tiene que salir la química Que llevo 3 No es difícil Y tiene que salir la poción de curar Como antes Casi Teníamos un plan No ha salido bien Pero teníamos un plan Mi plan era bueno Casi tío Que pena Que lástima Saber lo que tiene el rival Y no poder Y que no puedas Sobrevivir Bueno O el chico es un borrico A ver Yo estoy pensando que Estoy por hecho Que el chico Si ha hecho esa jugada Tiene un plan Por lo que yo Tenía que tener otro Que era este Más que nada Dungar Y cualquier otra carta Pues me hubiese matado ya Es el Kraken Si no No sé Menudo borrico Menudo cono Chicos Pues no tiene el Kraken Ahora es cuando Se lo roba Bueno Da igual 2-4 Ahora es cuando Mi cabeza explota ¿Sabes? Ahora es cuando mi cabeza explota En plan de Bueno Vamos a echar otra No sé O sea Me regala Me regala El 6-6 Hace poder Sobrecogedor Me deja 4 vidas Y no tiene nada O sea ¿Cuál es su plan? Ninguno Hacer poder de héroe Y robarse El fuego de alma Ese es el plan Ok Ok Vale Pues nada Otro chico Que buenillo Ahora es Parches Tío ¿Pero por qué? ¿Qué te he hecho yo? Parches Pensé que éramos amigos ¿Qué te he hecho? Encima que te piqueo Con todo el cariño De mi corazón Ay Bueno No No lo voy a jugar No creo que tenga mucho ador Voy a intentar combinarlo Con esto Con alguna otra carta Tenemos turno 2 Ay Esto es bastante malo Bueno Seguimos Vamos a olvidarnos De la última partida Corsario Que no sale Parches Debería Pero no sale Es porque tengo que jugar esto No puedo tener un turno muerto Y Tiene muy mala pinta O sea No estoy teniendo Salida directamente Ni buenas ni malas No estoy teniendo salidas Directamente Las áreas No me está saliendo El despot Las químicas Las áreas En plan De partidas Tipo esta Y me da A mí que Esta arena Va a ser un mojón Un mojón Mojonero Madre Estoy forzado A jugar Los 2 costes Y tapear Es horrible Puedo jugar La química Ignorar todo Pero es que no me parece bueno Estoy regalando La mesa Bueno la mesa La mesa se debe regalar igual Pero Estoy regalando más cartas Mira el despotazo Eso es bueno 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 vamos a hacer así Turno 5 Tenemos el Draco Podemos tener La sanadora Turno 6 El 6-7 El problema del 6-7 Es que esto tiene que morir Seguramente no va a morir Entonces mi turno 5 Si que va a ser Draco Y mi turno 6 Seguramente va a tener que ser La química Por la culebra Esta La maldita culebra Que molesta A lo mejor juego en turno 5 Esto buscando La poti de 6 De hacer 5 en área Buscar a los dragones Ya Diría que va a ser mejor Verdad En el turno 6 Esto puede ser interesante Poción Volcánica Bueno Tiene mucha sinergia Con Con los retales Nice A ver Que más tienes El 4-4 Que bufa La mano ¿A que si? Esa carta Porque tu eres buenillo Y tienes que tener eso Vamos a ver Que más tiene Que más tiene Que más turnos 5 pueden ser Más allá de eso Alguno que nos modeste Me pregunto La reportera intrépida Bueno Escudo divino 1-1 Más 2 Otra química Que no me vale Que no me vale Jugar estos Que es muy arriesgado Puedo plantearme un turno De hacer esto Esto aquí A la vuelta Limpio todo Con el déspota Pero es que Voy a recibir 13 de daño 16 Estoy diciendo Completamente Mi plan Me arriesgado Supongo que tengo Que jugar los retales No sé No sé Jugar los retales Y no sé Y nada Y se acaba la partida Nada El problema Es lo que os he dicho Cuando hemos picado la arena Demasiados costes 4 y 5 Me decía Que piquease El Me decía Que piquease El guardia apocalíptico El Gertarena Anda que Anda que Muchas veces No hay caso Hay cosas Que sí Son muy claras Pero otras Que ni idea Bueno Pues siguiente partida Ha sido entretenida ¿No? Ha estado bien Me ha recordado Pasa mi ratón Está rebelde Como parches Me ha recordado Mucho A partidas De al lado Prácticamente Igual